Mírala Todos queremos con ella Caramba, compadre, ya como nos toca Buenona Hermosa Promoca Ay, ella es la chica, la chica, mi chica Buenona Buenona Hermosa Promoca Ay, ella es la chica, la chica, mi chica Buenona Y una vez más Banda Vallarta Show De Luciano Macías Mírala y viene compadre Con su sensual movimiento Caminando lentamente Moviendo caderas, luciendo su cuerpo Ella nos sigue en la onda A todo siempre provoca Todos queremos con ella Caramba, compadre, ya como nos toca Buenona Hermosa Promoca Ay, ella es la chica, la chica, mi chica Buenona Buenona Hermosa Promoca Ay, ella es la chica, la chica, mi chica Buenona Oye mamacita Te ves bien buena Buenona 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 Hermosa 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 Promoca Promoca Ay, ella es la chica, la chica, mi chica Buenona Y ella es la chica, mi chica, mi chica, mi chica. Aparec.... Amo Medina